Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Recordad que podéis haceros usuarios de Redin en nuestra web y con el carnet acceder a todos nuestros servicios, como por ejemplo nuestra plataforma de formación online o acceso libre a nuestras salas. Os dejamos los enlaces en la caja de información. Antes de comenzar a contaros cómo funciona el widget del tiempo, es necesario que si no sabes añadir un widget a la pantalla de tu smartphone, antes veas nuestro videotutorial Organizar iconos y widgets parte 2. En él te enseñamos todo lo relativo a los widgets. Podrás añadirlo a tu pantalla y a continuación aprender a utilizarlo con este videotutorial. Por lo tanto, nuestro punto de partida, teniendo el widget en pantalla, pulsaremos en él. Aparecerá una pantalla para que añadamos nuestra ubicación actual y pulsaremos en Acepto. Tengamos en cuenta que si no tenemos la ubicación, también llamado GPS, activado de nuestro móvil, nos saldrá esta pantalla que os muestro a la izquierda. Si fuera así, tendremos que pulsar en Aceptar. De lo contrario, aparecerá nuestro widget ya preparado en pantalla con la ubicación del lugar donde nos encontremos y el tiempo atmosférico que se registra en ese lugar en tiempo real. Si pulsamos en el widget, nos aparecerá toda la información sobre el tiempo en ese lugar. Aquí os lo muestro. He dividido la pantalla que aparece porque, como veis, da mucha información al respecto. Con esto, ya tendríamos nuestro widget configurado para saber en tiempo real la situación atmosférica. Pero si quisiera saber más adelante el cambio de temperatura, no haría falta que pulsáramos para volver a entrar al widget y ver toda la información. Bastará con que pulsemos en el símbolo Actualizar al que os apunta la flecha y podéis ver que, pasada una hora, la temperatura ha subido un grado. Pero, ¿y si queremos ver el tiempo que hace en otro lugar? Abre el widget y pulsa en el símbolo Más que aparece en la parte superior derecha de la pantalla y escribe el lugar que te interese. Nosotros vamos a optar por pulsar en el menú que aparece arriba a la izquierda porque así os puedo enseñar esta otra pantalla donde administrar todas las ubicaciones de tu widget. Pulsa ahora en Administrar ubicaciones. Es aquí donde aparecerán todos aquellos lugares en los que estés interesado en saber su información meteorológica. Pulsa en el símbolo Más. Escribe el lugar. Yo he escrito Oviedo y, como veis, aparecen los lugares en el mundo con ese nombre. Pulso en el primero que es el que quiero. Y aparece en la lista con la temperatura que hace allí en ese momento. Si quiero saber el tiempo en Oviedo para los próximos días, pulsaré en él y me aparecerá toda la información. Puede suceder también que, habiendo llegado a un lugar, desees saber el tiempo actual para los próximos días en ese sitio. Para ello, ya en el lugar, activaré mi ubicación deslizando mi dedo en la pantalla del móvil de arriba a abajo y aparecerá el panel rápido. Activaré entonces el GPS y pulsaré en el símbolo Actualizar. Ya tendremos nuestra ubicación actualizada con la información atmosférica de ese lugar en tiempo real. Os lo muestro a la derecha. Si te ha parecido útil nuestro vídeo, dale a Me Gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuevos vídeos. Gracias por formarte con Redin. Para más información, puedes visitar nuestra página web o nuestro blog. Y seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ¡Suscríbete al canal!